Nos reunimos con personal y autoridades del Banco Intermedicado de Desarrollo, el BID, porque estamos involucrados en un proyecto para el fortalecimiento de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del SENASA, que involucra no solo el laboratorio central, sino también laboratorios regionales distribuidos en todo el país. El objetivo de este proyecto es justamente incrementar y fortalecer las capacidades diagnósticas que el SENASA tiene a nivel del país, haciendo remodelaciones, construyendo nuevos laboratorios, construyendo el área del laboratorio vegetal que aún resta trasladarse desde Capital Federal hacia Martínez y también está proyectado construir y remodelar algunos laboratorios regionales. Además, dentro de este proyecto pensamos y tenemos como objetivos mejorar y aumentar los diagnósticos acreditados bajo la norma ISO 17025 para fortalecer e incrementar justamente el sistema de gestión de calidad del organismo. Además, también tenemos previsto poder trabajar con sistemas inteligentes que nos permitan tener todo el monitoreo del laboratorio, desde los equipamientos, como también los accesos, a través de sistemas de inteligencia artificial y sistemas informáticos que así nos permitan hacer la trazabilidad de las muestras.